Música Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es Imagen y Sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina En el mes de octubre estuvimos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Esperanza Cubriendo la primera jornada de buiatría, en la cual disertaron profesionales De distintas universidades de Argentina y Uruguay, también del INTA Esta jornada fue destinada a profesionales de estudiantes que estaban terminando la carrera de veterinaria Se trataron temas como crianza artificial, manejo, reproducción En el próximo bloque, una nota sobre manejo reproductivo Y en esta primera nota del día de hoy, con un profesional argentino radicado en Uruguay Así comenzaba la nota con el médico veterinario Rubén Cafarena Rubén, estudiaste en Tandil de Bahía Blanca, radicado en Uruguay ya hace dos años ¿Qué es lo que estás haciendo en Uruguay? Bueno, en Uruguay estamos trabajando en la plataforma de salud en investigación animal De Iña a la estanzuela Y estamos haciendo tareas de diagnóstico y extensión Estamos haciendo bastantes trabajos sistemáticos que no estaban hechos Y generando un poco de información para generar medidas para actuar rápidamente en la salud animal ¿Por qué te fuiste a Argentina? Argentina era desafiante la propuesta que se originó Es un proyecto ambicioso, grande Y me llamó mucho la atención, me gustó, me gustó, ese fue el motivo Bueno, Ministra, disertar aquí en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza Santa Fe Mortalidad de terneros ¿Qué le podemos decir a todos los técnicos de la República Argentina Y gran parte de Latinoamérica Para conocer este programa de emprendimiento Sobre la mortalidad en terneros? Bien, la mortalidad en terneros es importante La diarrea neonatal es la principal causa de muerte En los primeros 21 días de vida de los terneros Que es donde hay que hacer el foco Hay que hacer diagnóstico y tratamientos precoces Para tener mejores resultados Y usar las técnicas de laboratorio El laboratorio ayuda mucho para poder tomar medidas Y concentrarse en lo que es el calentrado, higiene, alimentación Y la vacunación Que son pilares fundamentales en lo que es control y prevención De la diarrea neonatal y mortalidad Lo primero que nombraste fue el laboratorio ¿Están acostumbrados los técnicos a usar el laboratorio En la mortalidad de terneros? Están acostumbrados, pero no tanto Muchas veces va por la mano, a veces por los costos Pero hay técnicas que son accesibles Son baratas No necesita hacer una batería de diagnóstico Pero teniendo en cuenta un poco el patógeno Que puede estar involucrado Se puede mandar determinadas muestras Para poder actuar sin necesidad de mayores gastos En el fondo es un tema de conocimiento Pedir con precisión qué es lo que es necesario Para determinar cuál es el problema que tienen esos terneros Exacto, exacto Y no tener vergüenza O sea, siempre hay pedir ayuda Pedir consejo Que siempre hay gente capacitada y muy bien formada Que está dispuesta a abrir las puertas y dar una mano Yo escuchaba ahí en la charla Decía, si hay un patógeno que no ataca a las gallinas Pero lo está llevando esa gallina de estaca a estaca Exacto, ese es Cryptosporium Parum No afecta a la gallina, pero actúa como vector mecánico Entonces la gallina puede El Cryptosporium Parum elimina el ternero En la materia fiscal millones de oquistes Entonces la gallina pudiera comer capaz alimento O la diarrea del ternero E ir trasladándola a otras estacas E ir desparramando al parásito por diferentes animales Son detalles importantes que tiene que tener en cuenta El productor y el médico veterinario Para cortar este problema que pueden llegar a tener los terneros Exacto, y son medidas, es fácil O sea, restringir el acceso de otras especies a la huachera Es una medida totalmente factible, viable y realizable Y que tienen eso junto con la higiene Y alto impacto en lo que es mortandad y diarreas no natales Ahí en la charla hablabas del tema de higiene Pero también hablabas, sacaron el calostro Pero la higiene para suministrar ese calostro fue un desastre Entonces fue más el problema que el beneficio que le produce el calostro Exacto, los programas de calostrado son o blanco o negro No se puede hacer a medias tintas Hay que controlar todas las etapas Todos los puntos críticos para que no falle Porque lleva tiempo, es extenuante Los resultados son buenos, son increíbles Pero si se falla en alguna de las patas En alguno de los procesos No se van a tener los resultados esperados Y lo único que se va a lograr es que la gente se desanime Y no lo adopte, no se siga adoptando ¿Cuál es otro punto crítico que le puede servir a los técnicos Y a los productores para solucionar este problema? Básicamente es siempre haciendo foco en lo que es prevención, control Es vacunación, el calostrado fundamental en tiempo y forma O sea, antes de las 6 horas, la cantidad que tiene que ser De la calidad que tiene que ser Y la higiene, y la higiene también Y no descuidar lo que es la alimentación Ya sea tanto de alimento balanceado La cantidad de litros de sustituto lácteo o leche Lo que se esté dando Y fundamental también dar agua Decía que en Uruguay estaban acostumbrados a calentar agua Para calentar la leche que le daban a los terneros Y que esto no era conveniente Exacto, era... No generalizo, o sea, no son todos Pero sí es una práctica que vimos bastante Que era en invierno se calentaba la leche agregándole agua tibia Eso único que genera es leche diluida O sea, con una menor concentración de nutrientes Y cuando el ternero, los requerimientos energéticos aumentan en invierno Por el efecto de la temperatura Entonces, si nosotros estamos queriendo hacerle un bien al animal Estamos generando una contra Porque va a ser esa leche diluida No va a alcanzar a cubrir los requerimientos del animal Y puede llegar a morir de hipotermia Detalles de manejo para tener en cuenta Que va a mejorar la situación de los terneros en la huachera Desde ya, muchísimas gracias ¿Qué le querés decir a los técnicos de la República Argentina Y de Latinoamérica Sobre tu mensaje en esto que estás haciendo para Uruguay? Que parece medio cliché Medio una frase hecha Pero que es la prevención y el control en pequeño O sea, que se puede aplicar a la diarrea no natal Como síndrome en general Son aplicables, son llevaderas Son posibles de llevar a cabo Que era fundamental Vacunación, calostrado, alimentación e higiene ¿Los problemas son iguales en Uruguay, en Argentina o en Brasil? Que estuviste hace pocos días dando una charla Sí, son iguales en los tres lados De allá, muchísimas gracias Bueno, de nada, gracias a ustedes